Bueno, entonces continuamos acá en la colonia los youtubers, acá tenemos a los chicos Hola amigos, hola, buenos días ¿Cómo es el Chapulín Colorado? ¿Cómo es el Chapulín Colorado? ¿Cómo es el Chapulín Colorado, China? Ah, perfecto Ahora, ¿quién me podrá ayudar? Yo, Chapulín Colorado No contó con mi astucia Ese es China Se queda bien de ahí Bueno, acá tenemos a Gerardo también y al suegro, ¿verdad? Sí, es cierto Acá están trabajando Ya han avanzado bastante Pues la verdad es que tienen un gran avance, miren Sí, es cierto ¿Hace cuánto comenzaron? Ayer empezamos Ayer empezamos, aquí lo que hicimos ayer fue esto Para acá Hicimos que ahora el cuadro ¿Está suave? Suave está Lo único que está chiclosa la tierra Pero tuvieron suerte que no falla como Blades Que solo como se llama Que no hace agua Sí Por lo que se ve es que algo ya va al terreno Como que subidita pues Está poquito más en alto Ah, sí, porque aquí está abajo Exacto Muy fuerte Pues ahí le estamos dando Y ya Un poquito falta y cuadramos este Y ahí nos pasamos ya Al otro A sanjear de nuevo Al otro Cabal queda allá Y este grande Este es el más grande de todo Lo que es el corredor Ah, este es el más grande de la casa Ajá Va a salir grande la casa Pero lo bueno es que tu sueño te está echando la mano Sí, la verdad que Él y yo le estamos dando Porque no queda de otra O sea, yo le dije a él que me echara la mano Porque yo solito tampoco Pues yiii ¿Cuándo termine? Cuando termino Si solito Pongámosle que tengo que Piochar y sacar la tierra No, hombre Cuesta Cuesta, uno solo Cuesta bastante Mucha gente dirá Ya, ¿por qué no le ayudan? Lo que pasa que Como nos avisaron Ya vino la esposa Y como venían los emotos No podían nos andar cargando ahí nada Y la mamá Todas las herramientas que tenemos Para sanjear Nosotros bajamos Para las piochas Y hasta luego Sí Y también como solo yo y él Pues ni modo Él tiene sus piochas Tengo la pala Entonces él escarbando Y yo sacando la tierra Pero que gran piocha tiene él Pero este cabo Si es que vieras que es calidad Muy agachado Duele la cintura Te enseña la de la piochita No, lo que pasa Pero miren Ustedes lo miren Que es un material Lo que es el cabo Es muy corte Pero como yo lo he hecho Soy sincero En decir que yo Trabajo en lo que es cosero Y también las fosas Y yo hago ese trabajo Todo por ello Yo lo tengo así A su medida Entonces no tenemos otro Para traerla Y no trajimos esto Pero aquí estamos Haciéndolo con el Gerardo Entonces nosotros Pues nos decidimos con él Y me dijo ayer Que le echara la mano Entonces yo dejé de venir Porque la verdad Que él es parte de la familia Parte de la familia Entonces Dejarle solita a él Pues Sí, también ustedes Yo vi que Tienen la mejor intención Trabajar aquí Sí, el día de hoy Pero Como ustedes decían Que no trajeron Sus materiales Pero algún ratito Vamos a ir a trabajar Ahí van a ir a trabajar Ahí van a ir a trabajar Sí, gracias Sí Ahí van a ir a las mujeres Con un poco de fresco Sí, les dejamos de fresco Porque ya está fuerte el sol Y ellos nos quitan fresco Ah, pues Dilen a ellos ¿Era usted primero O usted está trabajando? ¿Qué más? Bueno No, no, no No, no ¿Quieres otra Tu gallina ciega? ¿Quién es la gallina ciega? Ah, ¿Quién es la gallina ciega? La Guchi y la Marca Ahí sí Nada, Marca Ay, no Ah, la gallina está grande Mira, mira Mira, Guchi Mira No, mira Ay, no Miguel, no Mira, no Mira de nada Mira Mira, yo te estoy grandota Ve, mira Ay, sí Y las orejas Se tapan al lado Oye Para ir a pescar ¿A ti te da miedo? No, no No, no Va a ayudar a Chino Los que sí me dan miedo Son los que se amazan Eso sí En lo que están tomando agua Nosotros vamos a echar la mano ahí Porque Sí, nos tiene, Chino Vaya, qué bueno Thank you No, eso ahí está No, eso ahí está Mire, pues Si vamos a empezar No, Karina No, Karina No, hombre Es un animalito de la naturaleza Es indefenso Sí Tomen su fresco Tomen su fresco No, pues ya tomamos Tomen ustedes también Señor Tomaso trae para todos Ay, muchas gracias Gracias Para todos ustedes también Porque los mismos Ustedes son equipos del canal también Y tienen derecho a tomar Es que no se pueda porque no suele aquí ver Ay, muchas gracias Bueno, ya está ayudando Miguel Le duele la cintura ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a estar agachado Mira, ya le quito El globo de la carne Está muy corto Está muy corto Ay, es que esa queda así Como que uno se agache Un poco así ¿Le ayuda a hacer ejercicio, Miguel? Sí, rico, güey Ay, qué cierto Don Miguel Yo no puedo con esto A ver, voy a intentar yo No es que duele aquí, ve Está pequeñito Para eso se tiene que agachar Tiene que agachar bastante Ajá Muchas gracias Ah, está rico el fresco Sabe a limonada Sí Ahí conseguimos unos par de limones No, me vamos a tener unas palas Ah, yo creo que Ah Tal vez se van a matar a las palas en el carro No Pues si planchamos muchas Sí, hombre Pero la sombría, sí Ah, la sombría Sí Y ahí es un poquito Díganle aquí, Marta Tal vez se escucha Roma, la sombría No trae espalda La sombría Está algo nublado, ¿verdad? Ah, ahorita Se apagó el sol Qué rico Muchas gracias Va, va que sí duele Va que se duele la espalda, Karina Va que se duele la espalda No, Luca, qué novedad La carina chiquita Qué chiquita Ah Si no pensaba en la pala o no quiero una cosa Ahí Ya no se le pegó el loba Pues ahora la pala Quiero ver si es más fácil con esta ya que con la peña Ah, pero mire el tío Así, mire Miguel como el tío Ah, sí Yo le estaba dando Sí, pero duele la espalda ¿Vas a dar, tío? No vean, ni motillo Ah, sí va Así es como quedó todo el trazo O sea que enfrente va a quedar para la calle Sí Va que sí De frente Ah, de frente para allá Yo pensaba que para allá ¿Por qué? No, porque como se hizo lo que es el callejón, ¿verdad? Entonces cabal El enfrente O sea, todo va a quedar frente a frente Todo, todo Seca la calle y pase, ¿verdad? Ajá Que toda esa parte aquí El corredor va a ser aquí ¿Va? Ah, sí Es que considero Creo ¿Y acá? Creo que es la cocina La cocina ¿Y el otro el cuarto? El cuarto Sí, dos cuartos Buenas, buenas Aquí estamos dispuestos Nosotros vamos a venir A ver Porque de qué vamos a ayudar ¿No? Ay, Dios Qué pecado Bien, bien, bien Vamos a ayudar Oh, aquí no hay agua Está más altito Ah, pero agua ¿Para tomar o qué? ¿De qué nace? Como el carreno está algo así Entonces Más para abajo va el agua Entonces De allá creo que Se va a levantar Otra fila de bloques Más alta Va que sí Más relleno Sí, porque Está más bajo Ajá Está un poquito Más bajo allá Todo lo que va a hacer Este bloque Está ahí Va a ser de relleno Y otro más Para que Ella le quede Sí, sí se mira Roma Uy Usted se mira como Que fuera capaz De la sierra Ah, no Yo soy capaz Pero de No hacer nada Ahorita Es casual No hay capaz Pero de venir Solo a ver Ay, los niños Tan lindos La princesa Ay, qué linda Está la niña Ay, qué chula Ay, qué chula Ay, está grandota Su nena Bien cuidada La tiene Sí Ay, está en cuenta Se la traba A solearla un poquito Sí Ay, Dios Ay, Dios Está grandota Y hasta usted se vino Sí, viene a verla Mira, por primera vez Vengo A ver acá Qué están Ah, de verdad Ajá Sí, se ve bonito Grande Va a ser la caja Primero Dios Va No, pero si tuviera Si tuviera La piocha aquí Más rata Se mira Bonito Porque hasta acá Llega Lo que es la línea La medida Sí, va que está grande Sí, va a ser grande Mire los cuartos Cómo va ahí Muy bien No, aquí no me voy a dar Va a ser Va a ser el beneficiado Aquí Primero Dios Vamos a ir a ver Viene con ganas De trabajar Dijo que no iba a hacer nada A mí Va a quesillo Roma dice Usted es un hombre trabajador ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Ay Dios Luchy ¿Por qué te ves el martelio? No lo va No hombre Es que es un ratito Pero Solito ya me quema Mucha Sí, es bien No, pero es de cómo duele La espalda No Lo que pasa es que vos Estás gordo Sí, pero Los flacos No nos duelen Ah, oiga De al flaco Se quito Se quito Se quito Se quito Se quito Ya tiene Ya casi vamos a terminar Sí Pero que Poquito por poquito Este cuadro Primero Dios Pero ojalá Si Dios nos da fuerza Aquí con todos nosotros Viendo Ahí vas a ver Va a avanzar luego Qué mal nos trae Sí, porque mire Somos bastante Luchy no es ajena Es mierda No te ganas para Luchy Aquí voy a terminar yo Es cierto Pero vamos a traer Lo que pasa es que hoy Solo veníamos aquí Este Hacer una entrega Una entrega que En los videos anteriores Ya se dieron cuenta Este De las sombritas ¿Cómo se llama? De las personas Ya subimos un video Donde Nos llamamos allá Donde hubo dos personas Que se llama José Sandoval Y la señora Torres Que le mandaron La ayuda aquí ¿Cómo se llama? A Gerardo Es que la vista No me deja Solo voy a traer el papelito Ahí Se me olvidó el nombre De quien me lo mandó Ok Bueno Bueno Aquí están los papelitos Mi teléfono Ahorita voy a mencionar Otras personas Que Se comunicaron aquí Con Miguel Ángel Ya sudó Ya Ya Lo metiste abajo Ahí está A ver No está No lo mandó Le damos tiempo Bye Ah Ahí va a caer un poquito Todavía ¿Lo metiste aquí? ¿Lo metiste aquí? ¿Lo metiste aquí? Sí Entonces aquí está Ya Solo para preguntarle Si ya serán los nombres Ok Entonces se comunicaron Dos personas Con Miguel Entonces lo voy a decir Mientras que Gerardo Ya hicieron este pedazo Con su suelo Ayer Avanzaron bastante Entonces mira pues El del otro video Ya lo tenemos anotado Ahí El otro estrella ¿Qué digas? Sí Exacto Ya está anotada Ahorita Tenemos aquí Este Otra persona Que se comunicó Con Con Miguel Que mandó 800 quetzales Ok Y también tenemos a Desiderio Velásquez Que mandó 500 Entonces serían 1300 1300 Lo voy a sumar aquí Cuánto va por todo 1600 1600 1600 ¿Quién es más? Mandó la señora Torres Ajá Y José Sandoval 1165 Así mencionamos A cada vez 1165 1170 creo que Ah 1170 creo que Más No 1175 ¿Qué trataron? 1165 1600 1600 1600 Más 1165 2775 Y ahorita mandó José Ifraín 800 y Desiderio Velázquez 300, no, 500, que son 1.300 más. Más 1.000. Entonces tenemos 4.075 gestales. 4.075, bueno con 4.075 lo que vamos a hacer ahorita es este, es este, comprar una parte del material y yo creo que aquí es el nivel de solera este que está aquí, va a quedar algo altito, siempre, siempre, ¿por qué motivo? Porque lo que queremos nosotros es que la casa no quede al lado del piso, porque a veces se hacen punetas de agua y todo eso, por ejemplo en el de Gladys, tiene la misma medida que este equipo acá, el suelo. El único problema es como que allá va así, entonces le va a levantar un poquito más, más, un hilado más por aquí, para que suba un poquito. Y como mucha gente estaba diciendo de que al corredor se le puede hacer una rampa, ¿sí ves? Ajá, para que se pueda subir. ¿Cómo te llamas? Gerardo. Aquí con tu esposa, ahí da unas palabras de cimiento aquí a las personas que lo han apoyado. Sí, calidad se ve. Ok, entonces aquí tenemos a Wendy, a su hijo, no le pegas a ver ahí. Entonces a Wendy, a su hijo, y a... A Wendy y a su hijo le dice a Gerardo. No, Wendy y su hijo. Su hija, nena. Es una nena. Es una nena. Ok, este Gerardo, algunas palabras de cimiento aquí para Ifraín y a... Espérate. ¿Cómo dice el otro? Que eso, todo nos me queda. Ah, de Ciderio Velásquez y a José Ifraín. Ya, son nombres bien complicados, ni a mí no se me quedan los nombres. ¿Efraín y Silberi? Ajá, José Ifraín manda 800. José Ifraín, ahí da. De Ciderio Velásquez, manda 500. Ajá. Bueno, este... Pues, la verdad, primero que todo, yo me siento feliz, me siento tranquilo, porque veo la bendición de Dios, pues, y las oportunidades que se está dando. Más esa persona también que colaboró, pues, es algo. Yo sé que es una gran bendición que alguien, tan siquiera un poquito, pues, está bien. Y yo le agradezco a Dios y a él, pues, muchísimas gracias a él y que Dios lo cuide donde quiera que vaya y que lo proteja, que le dé salud y todo lo primero y lo principal que es, ¿verdad? Pues, pues, a la otra persona, ¿cómo se llama? ¿Efraín y de Ciderio? De Ciderio. De Ciderio, exacto. Pero, primero Dios, ojalá que todo salga bien, pues, muchas gracias, muchísimas gracias. Ok, unas palabras aquí de Wendy, acércate un poquito para que ella, lo podamos escuchar a ella, porque, a ver qué nos dice a ella. Vamos a decirle que son cuatro personas hasta ahora, ese día ella no estaba en la entrega, ¿te te cuento? Exacto. Pero en esta sí. Bueno, pues, a estas dos personas, ¿cómo se llama? Efraín y Ciderio. Ciderio. Este, muchísimas gracias a estas dos personas y yo se las agradezco mucho. ¿Verdad? Este, la verdad yo soy muy contenta y muy feliz que vamos a seguir adelante aquí para hacer nuestra casita, vamos a hacer alguna venta o algo así para poder ver qué hacemos aquí con la casita, para comprar algo así y muchísimas gracias a esas personas y las demás personas que nos van a ver en este video, si nos desean apoyar, pues, se les agradecemos muchísimo y muchas gracias a esas personas, que Dios los bendiga. Muy bien, ok. Hoy sí. Entonces, ¿y qué nos dice de la suegra? De ella, pues, de él, novio. Y mamá de ella. Ajá, y mamá. También estamos para apoyarle, ¿verdad? Porque es parte de la familia, nomás que es mi hija, ¿verdad? Que yo lo deseo, que sean felices cuando van a estar en sus casas, va. Va a estar en su casita primero Dios, porque la realidad ellos lo necesitan, porque quizás los videos han visto en mi casa que no es para todo, va. Pero como ellos son parejas, sí, ellos ya deben estar en sus cuartitos ya aparte, va. Pero gracias a Dios que esas personas están ayudando a Gerardo y ellos están apoyando, ¿verdad?, para salir adelante de su casita, va. Entonces, mis palabras, yo lo que decías, gracias para ellos también, porque la realidad no es de más hacer una construcción, porque los materiales todos están caros, ¿verdad? Pero ya se ve la bendición de Dios, porque hay cuatro personas ya con sus ayudas, ¿verdad? Y como yo digo a Wendy también, lo que vamos a hacer es una pequeña venta para recaudar un dolor. Bueno, pues vamos un ratito, porque venía el de la sandía y no dejaba escuchar. Como les estaba comentando, ¿verdad?, de que iban a hacer unas ventas para acá apoyar también, ¿verdad? Ajá, así es, así es, Luchi. También bendiciones a ustedes que están apoyando a este grupo, ¿verdad?, porque sí, ustedes están trabajando como Roma, bendiciones a ustedes. Muchas gracias. Porque ustedes son los trabajadores, que Dios les dé fuerza para que ustedes sigan adelante en este grupo, porque siempre hay críticas, ¿verdad?, pero hay que pedir la fuerza a Dios para que uno lo soporte. Todo eso, ¿verdad?, porque uno ve la bendición de Dios y no regresar atrás, ¿verdad? Así, ajá, que así que si las personas vean este video o que desean apoyarlos, pues se lo agradecemos de todo corazón. Yo sé que Dios tan grande nos va a bendecir en un grande. Muy bien, entonces vamos a dejar este video hasta acá, ya se nos alargó un poquito y muchas gracias a todas las personas que han apoyado. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Y ya está.